Comienza la temporada del atún rojo de la Almadraba de Barbate. Un pescado conocido como el oro del mar por su sabor y excelente calidad. Para celebrarlo, Ahorramás, junto a Petaca Chico, empresa referente en el sector pesquero, ha organizado un evento en el que se ha mostrado cómo se lleva a cabo el ronqueo del atún. El ronqueo es una técnica milenaria cuyo término proviene del sonido que se produce con el cuchillo al rozar con el espinazo cuando se corta, simulando el ronquido de una persona. El objetivo que buscamos realmente es que en Ahorramás apostamos desde el origen por el producto fresco y de calidad. Creemos que a través de esta experiencia que vais a vivir hoy, que es una experiencia única, es una manera de enseñar al cliente cómo es realmente el atún de Almadraba, sus características y su carne. Con el ronqueo se aprovechan todas las partes del atún rojo, tanto las partes nobles, que son piezas procedentes de la masa muscular, como las partes internas. Un pescado que contribuye al normal funcionamiento del corazón y que es muy consumido por su alto contenido en proteína y ácidos grasos omega-3. Son dos características principales que diferencian el resto de los atunes. Una sería el nivel óptimo de grasa, por el momento del año en el que nos encontramos, y otra de las características sería el método de sacrificio. Hace que el método de sacrificio, que es la lupara, no modifique de ninguna forma ninguna de las características organoeléctricas del producto y la calidad sea máxima. Un producto único, el oro rojo del mar, que estará en nuestras mesas desde principios de mayo hasta principios de junio.